Somos canal, vea lo somos, hablando claro y sin tapujos. Usted se sintió intimidado por ese comentario, no comentario no, por ese documento del señor Iván Cepeda. Se los dije acá, el verdadero Petro empieza a funcionar en febrero cuando tenga en sus manos su propio fiscal. Lo que dijo Cepeda es peligrosísimo para el país, para la libertad de expresión, libertad de prensa y para la democracia colombiana. Sí, estamos de acuerdo, porque muchísima gente hasta ahora no había visto el totalitarismo y eso ya es llegar a esas pautas. Pero yo sí siempre sigo confiando en que nuestra institucionalidad es suficientemente fuerte y que la gente aquí, a diferencia de otros países de América Latina, pues no va a permitir que ciertas cosas sucedan. No, y se demostró ahorita en las elecciones locales y se demuestra de muchas maneras. Esos argumentos que usted emite en este espacio, de cierta manera me da tranquilidad porque lo que usted dice lo refleja la Corte Constitucional. Lo que usted dice lo refleja el Consejo de Estado. Creo que estamos protegidos bien por una ley que no permite. Y si la Corte le toca tumbar a Petro, lo hace. Sí, la Corte va a hacer cumplir sin ninguna duda la Constitución y la ley. Sí, no, y es que recuerde, Uribe también en esa tercera reelección intentó permear la Corte y con todo el poder que tenía el expresidente Uribe, tampoco lo logró. Esa es siempre la esperanza, el guardado que yo tengo es ese, de que no va a pasar nada más, que siguen siendo bravucones en algunas cosas, pero que esa institucionalidad nuestra nos va a proteger a todos los colombianos. Pero sí tenemos que tenerle miedo a las palabras, a los mensajes de Petro, a las actuaciones de Petro. Por ejemplo, la otra actuación que me dejó preocupado es decirle a los ministros, Ministros, la plata que ustedes tienen no se la entregan a los departamentos, sino que ustedes mismos se ejecutan. Es decir, está centralizando los dineros. Y según, según los, según, ah, usted me ayudó, le vamos a dar plata, vamos a ejecutar. Usted no me ayudó, no me va a ejecutar. Eso es otro peligro de autoritario, ¿cómo es? Auto, bueno, de ese imperialismo estilo Chávez y estilo Maduro. Sí, pero sabe que yo, yo tengo que volver a decir una cosa. Me parece aún, en todas las actuaciones, y es si no que miren resultados, que Petro ha sido más bravucón que en realidad es. Entonces, sí, el país está sufriendo en economía con la nevera llena. Entonces, esa es otra cosa que me preocupa, un gobierno que no ejecuta. Venga, otra vez me vas a poner a decir lo mismo, ya se me van a cansar ellos. Recuerden, yo siempre dije, Petro y su equipo estaba preparado para ganar la elección, pero eso no indicaba que estuviera preparado para gobernar, y ahí lo estamos viendo. ¿Hay peligro para Colombia? No, un peligro eminente no, pero sí nos va a golpear. Hay cosas de él que nos van a golpear, pero que yo vea un peligro para la democracia y la institucionalidad real que tenemos, o que nosotros nos podamos convertir en una Nicaragua, en una Venezuela, en un pedazo de lo que fue Perú y otros, no, no lo veo. Si nos quedamos quietos, sí. Ah, no, obviamente, pero no, pero mire, estas últimas elecciones demostraron que los colombianos no se quedan quietos. El tema no es en las urnas, él es el presidente. Sí, pero él no domina la corte, él no domina el Consejo de Estado, puede que vaya a tener fiscal e inclusive puede llegar a tener procurador, pero también, mire, si ha tenido grandes dificultades para manejar lo que es más fácil, con todo el respeto de todos ustedes, que es el Congreso a punta mermelada y no lo ha logrado, pues no va a permear lo demás. Somos Canal Véalo.